Un día junto al mar La más triste canción Oyó llorar a un alma en su dolor Ya por el alma fue Vibrando la tonada Conmovida y gentil maravillada Qué pena lloras tú Te dijo la canción Que me has trocado en gracia el corazón ¿De qué me sirve a mí? Le respondió un sollozo La virtud si no tengo un canto hermoso Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Y tengo la impresión De que ser tu sol Si logro ser tu canto Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Si seco un llanto Si seco un llanto Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Si seco un llanto Si seco un llanto Si seco un llanto Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Y tengo la impresión Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Y tengo la impresión De que ser tu sol Si seco que hoy empiezo a hacer canción Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Si seco un llanto Si seco un llanto Si seco un llanto Gracias por ver el video